Estamos contentos porque en realidad toda vacunación que involucre a la mayor parte de la sociedad a nosotros nos deja más tranquilos porque creemos que es la única forma de prevenir esta pandemia que realmente todavía no deja de asombrarnos. Así que ampliar el grupo etario para vacunar es auspicioso. Y obviamente que se vacune de 12 a 18, 17 en realidad, pues ya los 18 ya se vacunaban. Es importante porque son grupos de alta circulación y que obviamente son uno de los grupos que más generan contagio. Sí, usted es especialista también en pediatría y por ahí se ven muchos padres preocupados con esto de la vacunación a los que son menores y los niños también por ahí tienen miedo. ¿Cuál sería su mensaje para transmitir tranquilidad también? Es una consulta permanente que tenemos en estos últimos días y no, no, no. Hay que dar confianza y el mensaje es que se vacunen, como a todo el resto de la población. Así que el único mensaje que se puede dar frente a la posibilidad de vacunación es que hacerla efectiva. Es decir, lo que vemos mucho más problemas por no vacunarse que por vacunarse. Gabriel, en los últimos días el presidente anunció una preocupación por la circulación comunitaria de la variante Delta. ¿Esto es así? ¿Todavía no está circulando comunitariamente esta variante? No, todavía no tenemos un número que sea considerable, pero se teme que pueda ingresar por la frontera paraguaya y demás, por lo menos por lo que he leído y por los datos epidemiológicos que hay y eso generaría, digamos, la posibilidad que se expanda porque la variante Delta tiene mucha contagiosidad y obviamente eso hace que, y ya lo vimos, que esto lamentablemente se expande rápidamente y bueno, no es que sea más peligroso, sino que es más contagiosa y obviamente eso a mayor número de contagios, mayor número de pacientes que potencialmente pueden ser graves.